Bienvenidos a Proyecto 50, estamos en Maiden Oth Bienvenidos a Proyecto 50, estamos en Maiden Oth, y vamos a prenderlo Música Bonus, antes de llegar a los 30 tenemos bonus Música 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 9800 nos dejó el bonus para recuperar un poco lo que vivíamos perdiendo en este proyecto 50 Es la participante número 1 Vamos a ver como le va a ir a la segunda Música 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 Bastante rapidito entramos ya en los 10 últimos giros Música 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 pesos. Vamos a ver cómo le va el segundo participante, si puede superar. Estamos en Lyon Carnival, que fue cargada con un ticket de 18.600 pesos y la apuesta que vamos a hacer en juego es de 300 pesos. Tercer tiro, premio con multiplicadores. Tercer tiro, premio. 9.000 dólares. 900 pesos el premio para ir llevando un poco este proyecto 50. 100 pesos el premio para ir llevando un poco este proyecto 50.000 dólares. 100 pesos el premio para ir llevando un poco este proyecto. 100 pesos el premio para ir llevando un poco este proyecto 50.000 dólares. 100 pesos el premio para ir llevando un poco este proyecto. 100 pesos el premio para ir llevando un poco este proyecto. 100 pesos el premio para ir llevando un poco este proyecto. 100 pesos el premio para ir llevando un poco este proyecto. 100 pesos el premio para ir llevando un poco este proyecto. 100 pesos el premio para ir llevando un poquito este proyecto. ¡Ganó Lyon Carnival! Chao